Si por algo se caracteriza la Navidad, es por la cantidad de campañas solidarias emprendidas por numerosas entidades, asociaciones y organismos oficiales. Hecho al que el ámbito del deporte en Sam se ha querido sumarse, contando con la colaboración del Club Deportivo Carranza, que se ha encargado de organizar para los días 4 y 5 de enero el primer torneo de la ilusión, en el que junto a la competición se llevará a cabo de forma paralela una recogida de juguetes para los niños más necesitados. La idea es en la planificación de la temporada pasada sobre la planificación deportiva pensamos en hacer un calendario de eventos solidarios y dar un poco a conocer también el club y ayudar a aquellos que creemos que más lo necesitan. Primero lo hemos hecho a nivel interno, lo hemos solicitado a nivel de club, hemos hecho un llamamiento a todos nuestros jugadores, a toda la escuela y luego por medio de nuestros patrocinadores también nos hemos puesto en contacto con ellos para que nos ayuden a recaudar esos juguetes. El lema de la campaña es Un niño un juguete, con el que el Club Deportivo Carranza ha pretendido reflejar la importancia de que esta Navidad los Reyes Magos visiten todas y cada una de las casas en las que haya un niño, sobre todo aquellas en las que sus habitantes estén pasando por dificultades, porque en estas fechas tan destacadas, la felicidad de los más pequeños es lo más importante. El lema del torneo es Un niño un juguete, queremos buscar ese doble significado de la expresión, en el que a ningún niño le falte el juguete, lo cual es casi imposible, pero lo tenemos que intentar. Y el otro objetivo es que todos los niños, cada niño que viene al torneo, pues que traiga un regalo. Se podrán aportar juguetes nuevos a usados siempre y cuando se encuentren en perfecto estado, llevándolos al campo de fútbol del Polideportivo de Saboyal durante los dos días en que se desarrollará el torneo, que contará con la participación de clubes de primera división como el Real Madrid, el Rayo Vallecano o el Atlético de Madrid. Eso ha sido lo más complicado, el tema de administrar el torneo ha sido lo más complicado, porque no es fácil que equipos como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Rayo Vallecano, que le dan un caché, por decirlo de una manera, al torneo, quieran venir. Entonces, al final, bueno, pues al ser un torneo de carácter solidario, pues hemos tenido el placer de poder contar con ellos. Desde la directiva del Club Deportivo Carranza, plantean el torneo como una oportunidad para colaborar, pero también como una actividad para concienciar y sensibilizar a través del deporte, tanto al público asistente como a todos sus jugadores, yendo desde los equipos senior hasta las categorías infantiles. Una de las cosas que más nos preocupa dentro del club es la formación tanto deportiva como la humana. Queremos hacerle transmitir a aquellos niños que hay otros que lo están pasando muy mal y que con su colaboración pueden sacarle una sonrisa a un niño que no dispone de ella. Estamos acostumbrados a que un niño abra un juguete con toda la normalidad del mundo, pero queremos transmitir a esos niños que lo tienen tan fácil, pues que un simple gesto de traer otro juguete a otro le hace feliz. La ONG Fundación Tomillo será la encargada de recolectar y determinar a quién irán a parar unos juguetes que a buen seguro llenarán de ilusión muchos hogares.